Una auténtica pareja de guapos es la que protagoniza Origen, un film que llega a nuestros cines la semana que viene y que está teniendo buenísimas críticas. Lo ha dirigido Christopher Nolan, el director de Madman Begins y El Caballero Oscuro. Pero está claro que Nolan no es el más guapo en el equipo de Origen. No exactamente. El protagonista de este film y candidato a Guapo del Verano es Leonardo DiCaprio, que nació en Los Ángeles hace 35 años y que ya era guapo en su más tierna infancia. Tenía solo 10 años de edad cuando debutó como actor en el anuncio de chicles que estamos viendo. Después intervino entre de series como Los Problemas Crecen o Tosano. Y a los 16 años robó su primera película. Pero no es precisamente un film del que DiCaprio se sienta muy orgulloso, porque se trata de Critters 3. No te llames muchachito. Leonardo DiCaprio aspira al título de guapo con una estatura de metro 83, el pelo rubio, los ojos azul verdoso y los músculos de acero que ha mostrado en sus películas más recientes. Pero antes de ponerse cachas, DiCaprio era un auténtico tirillas. Y la prueba está en estas imágenes de vidas al límite. El joven Leonardo tenía entonces 21 años y en este film aparece completamente desnudo. Ahí le tiene. DiCaprio maduró en films como Guns of New York o Infiltrados. Pero si hablamos de belleza hay que hablar de su compañera de reparto en origen. Ella es la candidata de hoy al título de Guapa del Verano. Se llama Marion Cotillard, nació en París, tiene 34 años y su serena belleza encandiló al mismísimo Johnny Depp en Enemigos Públicos. Me gusta el béisbol, el cine, la ropa buena, los coches rápidos, el whisky y tú. ¿Qué más necesitas saber? Marion Cotillard debutó en las pantallas a los 17 años en este capítulo de la teleserie Los Inmortales. Y la hemos visto en films como Big Fish, la saga francesa de Taxi o Largo Domingo de Noviadbo, donde aparecía todavía más bella que Audrey Tattoo, la gran protagonista de esta película. Bueno, cada uno a su manera. Marion Cotillard mide 1,69, tiene el pelo castaño y los ojos azules. Pero esta chica renunció a toda su belleza para rodar La Vida en Rosa. Y es que esta película cuenta la vida de la legendaria cantante francesa Edith Tiaz, a la que vemos a la izquierda. Y a la derecha pueden ver a Marion Cotillard, caracterizada para el papel. El parecido es asombroso. Y para conseguirlo, Cotillard pasó por durísimas sesiones de 5 horas de maquillaje todos los días de rodaje. Además, se depiló las cejas y se afeitó la frente para retrasar la línea del nacimiento del cabello. Pero el esfuerzo valió la pena... Y el Oscar va también. ...porque gracias a ese papel, Marion Cotillard ganó el Oscar de Mejor Actriz Principal. Marion Cotillard. La Vida en Rosa. Por su parte, Leonardo DiCaprio no ha ganado todavía la dorada estatuilla. Pero ya ha recibido 3 nominaciones al Oscar por A Quien ama Gilbert Grape, por El aviador y por Diamante de sangre. Pero a DiCaprio no le importa mucho ganar premios. Lo que de verdad le importa es la ecología. El actor es un firme defensor del medio ambiente y ha producido con su propio dinero un documental sobre el calentamiento global que fue presentado en el mismísimo Festival de Cannes y que se titula La Undécima Hora. Nuestra reacción podría salvar este singular planeta azul para disfrute de futuras generaciones. Pero es que además DiCaprio predica con el ejemplo porque el actor tiene una casa que consume únicamente energías renovables. Eso sí, el chico tiene esa casa en una isla privada que está en Belice, que tiene 104 acres de extensión y que le costó 2 millones de dólares. Leonardo es muy ecologista pero también le gusta el lujo. ¡Oye, rey del mundo! Marion Cotillard también es ecologista y de hecho es portavoz de Greenpeace. En cuanto a su vida privada, esta chica ha sido novia del actor francés Gaspar Uriel. Y su actual novio también es un actor francés, se llama Guillaume Canet y rodó con Marion Cotillard la película ¿Quiéreme si te atreves? ¿Quiéreme? En cuanto a Leonardo DiCaprio, su lista de novias es interminable y casi todas son supermodelos. Uno o dos. Apuntes. Leticia Casta, Eva Artigoba, Elena Christensen, Amber Valetta, Christine Frank, Vanessa Haydon, Giselle Bunsen y Barre Faeli. Ella es la actual novia de DiCaprio, nació en Israel, tiene 25 años y por supuesto es modelo. Sus espectaculares medidas son 89'61'90 y según algunos Leonardo DiCaprio está pensando seriamente en casarse con ella. Bien hecha. Ahora recuerden que pueden puntuar del 1 al 10 a los candidatos al título de Guapos del Verano en el perfil de Facebook de La Noche D. Y así sabremos quiénes son para ustedes los más guapos del verano. Los candidatos de hoy son Leonardo DiCaprio y Marion Cotillard. Y por ahora la más guapa del verano sería Jessica Biel con un 8'1 sobre 10, seguida de Cameron Díaz con un 6'2 y Kristen Stewart con 6'1. Y el más guapo del verano sería Taylor Lautner con un 8'1, pero le sigue muy de cerca Bradley Cooper con un 8'1 y Robert Pattinson con un pobre 6'1 solo ocupa en este ranking el puesto número 3. 3.